Y ahora vamos a tener en línea al doctor Héctor Polino. Buenos días, buenas tardes Héctor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien Héctor. ¿Cómo le va a usted? En este día de mucho calor, no sé cómo están las cosas por capital en torno a los servicios, que hemos tenido información acá de La Plata que ha sido devastador la falta de servicio en estos días de pico de calor. Sí, se reitera todos los años, cada vez que aumenta la temperatura en verano o baja abruptamente en invierno, se producen los cortes de energía eléctrica. Esta es una constante en el área de concesión de Denor y de Desur, ¿no? Por eso es que en la última audiencia pública que se llevó a cabo para tratar el aumento de las tarifas, yo señalé en presencia de los representantes de las empresas y del ente regulador de la electricidad, el ENRE, que había llegado el momento de rescindir el contrato de concesión por la pésima calidad en la prestación del servicio. De modo que esto ya es una cuestión reiterativa que se viene repitiendo año tras año, ocasionándole a los usuarios enormes perjuicios por cortes prolongados que se llevan a cabo, y además porque en muchas oportunidades se queman los artefactos cuando vuelven la energía y nadie se hace cargo. Tenemos que hacer desde consumidores libres gestiones ante el ENRE para que saque una resolución estableciendo un monto de reparación a los usuarios en función de la cantidad de horas corridas que se produjeron los cortes. Mientras tanto, los usuarios tienen derecho a reunir la mayor cantidad de elementos de prueba posible que acrediten el monto de los daños y perjuicios ocasionados por los cortes para reclamar luego por escrito ante las empresas el resarcimiento de esos daños y perjuicios. Sí, más en esta situación económica que está angustiante para la población. Más fuerte que lo digo muy bajo. Le digo, más en esta situación económica que están angustiantes para muchas familias. Por supuesto. Doctor, estamos hablando con el doctor Polino. Polino, acá está en el piso, en el estudio, un conocido suyo, un amigo suyo, como es este... y un luchador junto por la defensa de los derechos de los ciudadanos, este... este Mayer. Le paso con él, así conversan. Hola Héctor. Ah, bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Antes de... Por favor, se habla fuerte porque estoy en un café y no oigo nada. Ah, bueno. Te decía que antes de que te llamaran, estábamos conversando acá con Luis Portelli sobre, bueno, todos estos tarifazos que viene anunciando el gobierno y aplicando que suma varios miles de porcientos, ya de aumento, y la verdad que a veces uno escucha a las empresas decir que casi han perdido plata en el último tiempo. Digo, está claro que esto, yo lo afirmo, pero te lo pregunto para escuchar tu opinión, está claro que estas empresas no han perdido plata en el último tiempo. Miren, la prueba está que jamás hicieron el menor intento de rescindir el contrato de concesión. Al contrario, cuando yo en la audiencia pública dije que había llegado el momento de rescindir el contrato de concesión, luego me paran en un pasillo, dirigentes de la empresa Ede Sur, para reprocharme cómo había hecho semejante propuesta, que ellos quieren permanecer prestando el servicio en el país. Además, ¿dónde fueron a parar los cuantiosos subsidios que pagó el Estado, tanto a la parte de la generación como al transporte y la distribución de la energía eléctrica? Y además de todos estos subsidios, las empresas tienen deudas fabulosas con Calmesa, que es la empresa que opera en el mercado eléctrico mayorista. Y que en noviembre del año 2016, el gobierno nacional saldó parcialmente deudas que tenía Edenor y Ede Sur con Calmesa. De modo que ese es un argumento totalmente falaz que no se corresponde con la realidad, ¿no? Y ahí, doctor, el rol de los entes de regulación de estos servicios públicos, sabemos que es deficiente, pero en este gobierno ya ha llegado a un límite de que representantes de las mismas empresas están en los directorios de los organismos de Contralor. Sí, trato de adivinar la pregunta porque le oigo muy bajo. Mire, los entes reguladores, lamentablemente, están intervenidos por el gobierno, se han designado directivos que muchos de ellos han sido dirigentes de las empresas o continúan siéndolo, de modo tal que no son entes reguladores independientes que defienden el interés público, el interés general, el derecho de los usuarios y consumidores. En realidad son entes que están estado casi siempre al servicio de los intereses de las empresas y hay verdaderos conflictos de intereses donde la oficina anticorrupción mira, lamentablemente, para el costado. No se expide en relación al conflicto de intereses que se han planteado. Por ejemplo, desde Consumidores Libres nosotros iniciamos hace ya casi tres años un juicio cuestionando la designación del ingeniero Aranguren al frente del Ministerio de Energía de la Nación. ¿Cómo puede ser que el presidente de una de las principales petroleras y accionistas de la misma haya sido designado Ministro de Energía de la Nación? Que hace pocos días acaba de señalar que la energía no es un derecho humano. Es un verdadero disparate lo que ha dicho. Y lo ha dicho porque está al servicio de las empresas, no al servicio de los usuarios. En Metrogas hemos tenido durante un año y medio de interventor al presidente de la principal distribuidora de gas natural, de Metrogas, y además directivo de siete empresas dedicadas al gas natural. Y una noche se acostó siendo el presidente de Metrogas y de esas empresas y al día siguiente lo designan interventor del organismo que tiene que controlar a las mismas. Un verdadero conflicto de intereses, un verdadero escándalo. Y nadie se dio, hizo el menor cuestionamiento. Cuando digo nadie me refiero a los organismos competentes, ¿no? En este caso, entre otros, la oficina anticorrupción. Sí, ahí Mayer hoy nos comentaba, y nosotros como institución UPAC participa de ese movimiento, hemos empezado a agrupar a entidades sociales, políticas, para defender nuestros derechos. Porque acá parece que se defienden los intereses de la empresa, ellos tienen asegurado, por ejemplo, una cláusula gatillo, y nosotros como ciudadanos no tenemos nada. Es ajuste más ajuste. Por supuesto. Y ese es el problema hoy mayor que tiene la Argentina, la indefensión del ciudadano, la indefensión del ciudadano como usuario de servicios públicos esenciales, ¿no? Y esto sucede con el gas natural, con la energía eléctrica, con el transporte público de pasajeros, sea de subterráneos, de trenes, de colectivos. Hay verdaderos conflictos de intereses. Es un gobierno que representa, y que no solo que representa los intereses de las grandes empresas, sino que los directivos de esas grandes empresas, los accionistas de esas grandes empresas, hoy están conduciendo ministerios, secretarías, al frente de entes reguladores, etc. De modo que tenemos que luchar contra esta situación de absoluta desventaja en que nos encontramos los usuarios y consumidores. Y el Congreso Nacional debería tener una actitud mucho más activa en este sentido, al igual que las legislaturas provinciales, consejos deliberantes, etc., ¿no? Sí, realmente, doctor, creo que hay que empezar a organizarse y empezar a defender nuestros derechos porque se hace muy difícil la vida cotidiana. Bueno, doctor, no sé, Henry. No, no, yo, como siempre, es un gusto escucharlo a Héctor y ver que, aunque no hemos hablado en los últimos días, andamos diciendo las mismas cosas. Y a mí me parece bueno remarcar algo que recién decías, Héctor, esto de que las empresas estuvieron recibiendo cuantiosos subsidios y que los usuarios hayamos pagado un poquito menos de lo que teníamos que pagar. No significaba que las empresas no tuvieran ganancias y que las empresas no recibieran el dinero que pretendían por las tarifas. Esto digo porque a veces desde el gobierno, desde la empresa y desde algunos medios que no hablan de estos temas, han convencido a los ciudadanos de que está bien que tengamos que pagar mucho. Me parece que nuestro rol es pelear contra eso y decirlo a los ciudadanos, tal cual lo decía recién, Héctor, bueno, son servicios esenciales, son un derecho, y estas empresas no pueden tener estas ganancias, hay que pensar en rediscutir las ganancias o y que si no les gusta, tal cual lo planteaste en la audiencia, hay que rescindir el contrato. Mire, yo tengo un informe del Fondo Monetario Internacional donde están los subsidios que todos los países bien organizados del mundo otorgan, subsidian la generación de la energía eléctrica, desde los Estados Unidos de Norteamérica, China, Japón, Canadá, los países más importantes del mundo, y cuando uno hace el análisis del monto de los subsidios anuales y la cantidad de habitantes, nos encontramos que la Argentina es uno de los países del mundo que destinó menor cantidad de recursos financieros o del Tesoro Nacional a subsidiar por habitante la generación de la energía eléctrica. De modo que aquí se habla con mucha ligereza, tratando de confundir y engañar a la opinión pública. Cuando el Estado califica una actividad como servicio público, es porque esa actividad tiene que llegar a la totalidad de los usuarios del país, independientemente de sus niveles de ingresos. Y si hay usuarios que por sus niveles de ingresos no tienen capacidad económica para pagar el valor de la tarifa plena, el Estado subsidia esa actividad. Porque usted puede prescindir de comprar pochoclos, pero usted no puede prescindir de utilizar agua potable, energía eléctrica, gas natural o utilizar el transporte público de pasajeros. De modo que se ha tratado de engañar a la opinión pública con argumentos absolutamente falaces, que no se corresponden con la realidad de nuestro país y del mundo en su conjunto. Bueno, doctor, realmente ha sido un gusto y para nosotros empezar esta nueva temporada de tiempo compartido en Radio Universidad y tenerlo a usted presente realmente nos pone muy contentos e iniciamos esta temporada con mucha fuerza. Y lo vamos a estar llamando en otras oportunidades porque vamos a estar difundiendo cada vez que usted nos manda a nuestro correo institucional, la canasta básica de alimentos, vamos a estar difundiendo y en alguna oportunidad lo molestaremos para hablar un poco más de la canasta básica de alimentos que también nos golpea mucho a los ciudadanos.